¿Ok? ¿Estáis de acuerdo con eso, Bill o Michael? ¿Estáis de acuerdo con eso, Bill o Michael? Hola. Hola, Michael. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Lo escucháis? No. Es que lo que pasa es que ellos están oyendo a Cintia. En otras palabras, es una situación que puede ser así, pero no sé sobre los números. Que dice que sí, que es un paso. Es una situación donde es por pasos de cantidad de gente que no sabe si realmente ese sería el número, pero que realmente va por pasos de primero empieza con un número pequeño determinado, después a un número mayor y de ahí salta otro número mayor. Dice que le suena como Bob, Mr. Fuller. ¿Qué pasa con 144.000? ¿Qué pasa con 144.000? El número 144.000. ¿Qué pasa con la geometría de un perfecto pasado? ¿Geometría de qué? He preguntado 144.000, ¿qué pasa con esa cifra de 144.000 que está tan hablada? Que son 144.000, 144.000. ¿Qué piensas de eso? Michael, ¿qué piensas de eso? No se entera. Ok. ¿Qué piensas de 144.000? 144.000 se referiría a la geometría de una mente perfecta, porque mamá, triad, y tetra, igualmente. Y esto significa que se corta desde el corazón, red, y de la cabeza solo. A que 144.000 habla de que es una geometría que viene del corazón en vez de la mente. Y por eso... It hasn't gotten a reply to the audience earlier yet. Ok. Alright. Ok, so... Bueno, a ver... Eh... How... How will it be when we enter the 13th heaven? Cuando entremos el 13th cielo. ¿Cómo cambiará? What is going to change when we enter the 13th heaven? But... The origin of the 13th heaven means that there's a conscious center to the cells that are being balanced. As for example, the center of an icosahedron is two thirds the size of the spheres of an icosahedron. Es un icosahedron, es el centro del icosahedron, y entonces quiere decir que estamos en un centro con conciencia. ¿Ya? When we enter the 13th... And how long is it for? ¿Qué tiempo largo es? What I am seeing right now is when we enter that point of consciousness, all time collapses. Time. It's like a black hole where you can see the future. And, um, I think it's, I think the closest I can put it in simple terms is each other. The awareness or awareness unit structure that Ostrander has described. Bueno, están hablando de la conciencia del tiempo, que es cuando finalmente es como si estuvieramos en un agujero negro y ahí podríamos ver el futuro. Eso es lo que entraríamos en una conciencia colectiva. So, we would be aware of how we are damaging the planet. ¿Estaríamos conscientes de cómo estamos haciendo daño al planeta? How we will be aware of where is taking us to total destruction? ¿Estaríamos conscientes de cómo esto nos llevaría a una destrucción total? Can we actually start changing things? ¿Podríamos empezar a cambiar cosas? ¿Ya? I'm good. You have everything. Yes. Yes, okay. ¿Structure what? Sí, straight out of time in about 8 seconds. Talking about that's the reason we have to start working in groups. Sí, vamos, eso solo contesto yo, que trabajar en grupos, a la vez que hay una reunión de personas, tendríamos que empezar a hacer nuestro pequeño dedicación, ritual, cada uno a nuestra manera, que realmente hacíamos, hacíamos antes que rezar, antes de comer, pues podríamos hacer otra clase de rituales. Desde luego yo, cada vez que he ido a un congreso, he conseguido que la gente entrara, pues un poquito de meditación, un poquito de fusión, de unión, y realmente pues tendríamos que coger esos hábitos de un momento determinado, cuando hay un número determinado de personas, realmente concentrarnos en un pensamiento positivo, porque se aumenta por el número de personas que hay ahí, y mucho más, sobre todo ahora. Entonces, sí, este tema de que sean meditaciones sincronizadas, como alumnaciones, equinoccios, pero también todo el tema de en cualquier momento, en cualquier reunión, la verdad es que el otro día estuve en una reunión de unos lamas, y no lo hicieron, aquí había 300 personas, a mí me pareció, pues no sé, no era adecuado. Realmente hoy día, cada vez que tenemos una reunión de gente, tendríamos que bajar nuestras ondas cerebrales y unirnos. I'm just saying about, whenever we have a group of people, we should get together and do some intention together, ¿no? And it was really, and it's very important that we do this as often as possible, que tendríamos que hacerlo lo más, la mayor parte de veces posible, ¿no? So, I'm telling them about that, you know, that I do it when I have any meeting, y yo lo hago cuando tenemos un encuentro, y tenemos que hacer unos hábitos nuevos, no hacer una religión nueva, ni que ahora lo tenemos que hacer haciendo el OM, o nada de eso, we don't have to do it like doing the OM, o whatever, o sea que tenemos que como crear unos hábitos nuevos de unión, unión de nuestras mentes unidas, bueno, pues los que me dicen de una manera como los que me dicen de otra, a lo mejor simplemente dijéramos, ponemos más fuerza en una intención de lo que estamos unidos, o sea, nosotros aquí nos trae, nosotros somos cuatro o cinco personas, nos trae, ahora mismo, nos trae una razón común con la cual estamos juntos aquí, pues vamos a darle fuerza, o sea, que no es cuestión de crear una nueva religión, de decir que todo el mundo tiene que meditar, sino que se den cuenta que juntos, cuando ponen las mentes juntas, realmente tienen mucho poder, y que pueden, la intención, pueden materializarse las cosas más rápidamente, por lo tanto, apoyarnos los unos a los otros en forma energética, ¿eh? no parece que uno va por un lado y otro va por otro y uno está pensando yo estoy aquí por esto y el otro está por aquí por esto otro, ¿eh? o sea, que realmente haya un motivo común, porque estamos nosotros ahora reunidos ahora mismo, ¿vale? y no hace falta que sean meditaciones, ni cosas de yoga, ni cosas de nada, simplemente que decidamos juntos, estamos juntos aquí ahora para esto, vamos a darle un poquito de pensamiento juntos para poder ayudar a materializarlo y yo estoy tratando de guiarles, que no deberíamos hacer otra nueva religión, una nueva meditación, que deberíamos simplemente reunirnos juntos, y cuando tenemos un grupo de personas, deberíamos encontrar la razón por la que estamos juntos, y intentar tener la intención correcta juntos, y no de una manera o de otra manera, o de otra manera, la realidad es como coger y decidir, bueno, estamos juntos aquí, ¿por qué? bueno, pues esto vamos a energetizarlo con nuestro pensamiento ahora mismo juntos, esta es la razón que nos ha traído juntos ahora, y no se trata de hacer, de tener que ir a la iglesia, las iglesias tienen mucho poder, tienen ahí bastantes cúpulas y cosas así, yo también tengo una cúpula aquí, para que sea como un altavoz, pero incluso podríamos hacerlo en las iglesias, es darle otra función, vamos allí a crear una intención juntos, podríamos dar una intención, de hecho hay proyectos, un proyecto de un arquitecto, que, Eduard Canals, que está haciendo el proyecto de recuperar todos los lugares sagrados, todas las iglesias, y darles otra función, I'm talking about that, a friend, an architect that is trying to recuperate all these churches, you know, we have so many churches in Spain, recuperate them for creating another way of gathering, and another way of partying, partying there, or that we really need to have a common intention when we get together, and materialize it together, you know, if it's five people or six people. Yes, and it's important to be in a circle, so these churches, instead of having someone up front and people sitting behind it, should be in a circle, they'll have to change it, so the people can sit in a circle. Es muy importante que estemos en un círculo, que no es un sacerdote que está delante y la gente sentada en fila, sino que esto se energetiza más cuando estamos en un círculo juntos. Lo que ha escrito Kat es manteniendo la intención dentro de uno mismo. Creo que Kat es otra persona del grupo de este que está escribiendo en el chat en inglés. Ok, creo que se habéis enterado, ¿no? Es un poquito de lío esto, ¿eh? Yo me las arreglo, yo me las arreglo como puedo. Ok, so... I think Kat is in the chat. Kat. Kat, a friend. Yes. Ok. Hold the intention. Hold the intention, but fill it with love. In other words, when you hold the intention, say you hold the intention of the world, being at harmony and peace and abundant and beautiful and joyful, check your emotions. Go into your heart and check your emotions. If there is fear, you want to switch it to love. In other words, the intention, you have the intention and then you have the emotion. It is the emotion that gives life to the intention. The intention says what? And the love is how? No, o sea, que la intención tiene que... Primero la intención y después eso tiene que entrar en el corazón y que es lo que lo pone en movimiento. Entonces, pues que tenemos que tener la intención y siempre mandarla con amor. Porque si tenemos miedo, tenemos otro tipo de sensaciones o sentimientos, pues eso crea un conflicto, sino que siempre tiene que ser desde el amor y desde la intención llevada al corazón para que lo movilice a la realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo le doy un poco. Ok. Oh, sí, sí. A ver. Ok, Kat says here, that is part of the technology, this is the how on how to do this. Esto es parte de la tecnología. Estamos hablando con otro de nuestros compañeros que está ahí haciéndolo en el chat. Esto es parte de la tecnología en cómo esto se puede llegar a cabo. So, Kat is there guiding us too. Yes, Cynthia, she says. Alright, you see Kat, it's a little difficult for me to have more people. Que le ha dicho que no lo tenía aquí porque era un poquito difícil. I'm so happy that you're... She's with us too. Está con nosotros Kat también en el chat. Good. So, alright. So, how are we doing? Okay. Let me see what time it is. It's midnight for us. So, people are still there. Very happy to be with us. They're asking if you have some webpage, Cynthia. I have a webpage. Yes, it's spiritussanctus.com. Okay. Can you write it in the chat? Sí, que tiene... Le he preguntado si tiene una página. Sí, me ha dicho que sí, pero yo no lo conozco. So, what is it? I'm not on chat. I'm not on chat. It's spiritus sanctus. It's Latin for Holy Spirit. Okay, but... Yes? You write it in my chat and then I can write it to them. You see your chat there? Okay, I'll send it to you. I'll send it to you by email and then you can put it in there. No, no, I can't. I can't put it in the email. I can't open the email now. It will block the computer. But I don't know how to use the chat. I'm using someone else's computer. This is my first time on... Okay. The second time on the spot. All right. So, Michael, can you send it to her in chat? Does Michael know your web page? No, we don't know. Michael, are you there? Yeah, I'm still here. So, do you have Cynthia's web page? You have Cynthia's web page? You do? Yeah, I'll put hers and mine on. Just hang on. I'll put them both on the chat. Okay, put it on my chat and I will send it to the people in the chat. Okay. Sí, vale. Me lo va a poner en el chat, Michael. Y entonces, ¿por qué? Spirit to... Oh, mira. No, Kat has done it. Kat has done it. It's okay. Kat, thank you. Ahí tenéis que Kat os ha puesto el... el esto. Okay? Pura magia. So, okay, all right, all right, all right. I'm just saying thank you. Yes, no. Kat, put it on the chat for them. Great, thank you. Thank you. Okay, so... Oh, my God. Gracias por ver el video.